Ya hacía falta un video hablando de routers, no hablo de esa cosa que te provee tu servicio de internet, ese es el modem, el router es diferente, creo que antes de hablar de estos hay que aclarar para qué sirve cada uno. Pero antes de continuar, el patrocinador de este video es GBG Mall, un sitio web de venta de claves de activación económicas, de los software que usamos todos los días. Por ejemplo, la clave de Windows 10 Pro OM para un PC cuesta 17 dólares, pero usando el código de descuento YPLW tendrás 20% de descuento. Esto aplica también para otro software, como Office. Y listo. Ahora puedes comprar tu licencia económica con distintos métodos de pago. Paypal es muy seguro. Después de pagar, ya tendrás tu clave para ir a activar Windows. Espero que te sirva. Links en la descripción. Te recuerdo que tenemos un sorteo activo de una web RPC mejorada. Te dejo el link de Gleam.io para participar en la descripción. Hay actividades que nos ayudan como creadores, que te dan entrada al sorteo y participaciones extra. Y no olvides suscribirte para que tus participaciones sean válidas. Y aunque no vayas a participar, suscríbete, eso ayuda mucho. Cuando el cablecito de internet entra a nuestra casa y a nuestra instalación, da paso a la información de la nube de forma analógica. Recordemos que las computadoras de hoy y sus procesadores solo entienden información digital, así que no podrían leer la información que viene directamente de ese cable. Para eso es el modem, para desmodular y modular la señal. Por eso modem. Es la indispensable cajita que nos provee el servicio de internet. Y esta ya es capaz de entregar la señal en digital a la computadora a través de un famoso cable ethernet. Por otro lado, el router es diferente y algo más complejo. Este se conecta al modem y ayuda a conectar más dispositivos a la red, expandiendo la conexión a internet y entregándola a más dispositivos. Ya sea con cable o con wifi. Básicamente funciona así. Ahora, las cajitas que nos provee el servicio de internet son modems, pero también tienen un poquito de routers. Funcionan para ambas cosas, pero evidentemente no son lo mejor. Cuando compramos un router, compramos un dispositivo más completo. Incluso es casi como una computadora porque tiene su propio procesador, su propia memoria RAM y su propio software. Este ejemplo me lo dio un grande. Ahora considero prudente responder algunas dudas que existen o que pueden generarse. ¿Comprando solo un router es suficiente para tener internet? No. A huevo necesitas un servicio que te conecte a internet y además un modem para que algún dispositivo pueda tomar la señal. Y ¿Un router te puede dar más megas de los que tu compañía te ofrece? No. Si tienes un plan de 100 megas, lo más que podrás tener será alrededor de esos 100 megas, a pesar de que el router soporte 2000. Porque un router no tiene la capacidad de añadir más megas a tu plan mágicamente. Solo podría ayudar a entregar mejor esos 100 megas a todos tus dispositivos. Y finalmente, ¿un router ayuda a reducir el ping de los juegos? Un poco sí, depende del router. Pero hay que saber que el ping o la latencia no está marcada solo por cómo se administra tu internet dentro de tu casa. También está marcado por la distancia entre los servidores, la calidad de la infraestructura y el tráfico. Ahora, ¿qué tanto ayuda un router? Es relativo porque depende de qué tan buena o mala sea la cajita que te provee tu servicio de internet y qué tanto le exijas. Pero las primeras ventajas que te podría dar comprar un router son... 1. Interconectar diferentes dispositivos. Por ejemplo, para conectar mi NAS a las computadoras, tuve que conseguir a WiiWi un router. Y también para hacer streaming a WPC, necesitas conectarlas en una red local, así que también se recomienda hacerlo con un router. 2. Priorizar la conexión de algunos dispositivos y limitar el ancho de banda de otros. Por ejemplo, cuando haces streaming, necesitas que la conexión de subida de tu computadora sea estable. Con un router puedes priorizar tu computadora para que el streaming siempre vaya bien o puedes limitar el ancho de banda de otros dispositivos para que no jalen más internet desde el que deberían. Y... 3. Tener una mejor conexión Wi-Fi. Eso es con un router común, pero hay de routers a routers. Algunos apenas harían las cosas mejor que la cajita que te dan con tu servicio de internet. Y hay otros que hasta quizás solucionen todos tus problemas. Afortunadamente para este video yo pude conseguir uno genial. El TP-Link AC5400X. Este es el tamaño de este router TP-Link AC5400. Es gigante, compárenlo con mi cabeza, con mi cuerpo. Además tiene un montón de puertos LAN, USB, un montón de antenas, claro, es evidente. Así que vamos a ver si todo esto funciona de algo. Es un router monstruoso. Con un diseño gamer, un montón de antenas. Pero ¿en qué es mejor? Espero que en mucho, porque estos routers no son baratos ni ocupan poco espacio. Sus características más resaltables son... Tiene 8 puertos Ethernet. Se pueden usar 2 cables Ethernet con un solo dispositivo para duplicar el ancho de banda de su conexión. Tiene 8 antenas para Wi-Fi, lo digo por si no lo vieron. Y Wi-Fi AC, Wi-Fi 5 para los compas. La penúltima versión del Wi-Fi, porque ya existe el Wi-Fi 6, pero quizá eso lo explique y lo muestre en otro video. Finalmente tiene Wi-Fi de triple banda. Una de 2.4 GHz y dos de 5 GHz. Esto último quizá la mayoría no lo entienda y quizá parezca complicado, pero creo que no lo es. Voy a intentar explicarlo. Ahorita se usan dos tipos de bandas de frecuencia de Wi-Fi. Las de 2.4 GHz, que es la más común, la que tiene más alcance, pero menor velocidad, y la de 5 GHz, que igual que en los procesadores, es más rápida por tener mayor frecuencia, pero tiene menos alcance y se le dificulta más pasar por obstáculos como paredes. Como también son ondas, me imagino que es como el sonido. Los sonidos más graves tienen menor frecuencia de onda. Y los agudos mayor frecuencia de onda. ¿Qué pasa cuando escuchamos algo a través de una pared o debajo del agua? Se escucha grave. Como si lo grave de los sonidos viajara mejor entre las partículas. Así con el Wi-Fi. Aquí hay una tabla de otras características que diferencian ambas frecuencias. Para que quede un poco más claro, si te conectas por Wi-Fi cerquita del modem, es posible que tengas mejor internet con el Wi-Fi de 5 GHz, más megas y menor latencia que con el de 2.4. Pero si comienzas a alejarte y pasar paredes, el de 2.4 se mantendrá mucho mejor que el de 5, al punto de que la conexión de 5 GHz sea más lenta que la de 2.4 o incluso que la conexión de plano se pierda. Este router puede entregar hasta 2167 Mbps con cualquiera de sus bandas Wi-Fi de 5 GHz y hasta 1000 Mbps con la de 2.4 GHz. Es una bestialidad si puedes aprovecharla, claro, teniendo un plan de internet de al menos 1000 Mbps. Listo, ya hicimos la instalación del router, que como siempre fue muy rápida, con los routers gamers es muy rápido, son literalmente 4 pasos. Y está listo, prendió su foquito, que por cierto no es RGB, ya agarré el Wi-Fi, si da señal, si da todo, así que bueno, yo creo que va siendo hora de ir a hacer las pruebas. Y para terminar, ¿cuánta mejora hay entre este router y nuestra cajita de internet Easy? Tenemos un plan de internet de 120 Mbps de bajada y 60 Mbps de subida. Veamos cómo los entrega cada uno. En cuanto a la conexión por cable, la comparativa no está muy difícil. Este speed test lo hice con la computadora conectada directamente al router de Easy. No está nada mal, me está entregando todos mis megas. Y esta, la corrí con mi computadora conectada por cable al router TP-Link. Se puede ver que es un poquito peor por el ping y por los megas de bajada, pero si vuelvo a correr esta prueba seguramente me salgan cosas diferentes, uno de ping, 147 igual que la otra. Esto se debe más que nada a un margen de error, dudo que sea porque un router es mejor que otro en lo que se refiere a conexión por cable. Y bueno, si me está entregando bien todos mis megas y una baja latencia es porque tengo la dicha de vivir solo con un roomie con el Moshhost y ninguno de los dos se jala demasiado internet y no tenemos problema con eso. Tenemos muy pocos dispositivos conectados, así que no problem. Donde sí que se notó la diferencia fue en las pruebas con Wi-Fi. Las pruebas las haré con mi celular porque puedo llevarlo a todos lados de mi casa. La primera prueba es con el celular muy cerca de los routers y conectado a Wi-Fi de 5 GHz. Lado izquierdo tenemos el de Easy, lado derecho el de TP-Link y lo primero que podemos ver es que el TP-Link supera con creces la conexión de Easy, sobre todo en los megas de bajada, pero también un poco en los de subida. En ambos el ping y el jitter es similar, no es el mínimo porque es Wi-Fi, pero bueno, aquí están las primeras pruebas. Ahora la misma prueba, pero esta vez conectado a Wi-Fi de 2.4 GHz. Lo primero que podemos ver es que nuevamente el router de TP-Link dio mejores resultados que el router de Easy, al menos en los megas de bajada porque en los de subida estuvieron muy a la par, incluso el de Easy lo superó por poquito. En ambos casos los resultados son inferiores a la prueba anterior porque, bueno, ya lo expliqué, el Wi-Fi de 5 GHz es más eficiente, a cortas distancias y sin obstáculos que el Wi-Fi de 2.4 GHz. Por eso aquí podemos ver menos megas, tanto de subida como de bajada y un ping ligeramente más alto. Después de eso me alejé 8 metros para hacer otra prueba, primero con Wi-Fi de 5 GHz. Nuevamente el TP-Link supera con creces los resultados del router Easy. De hecho el TP-Link se mantuvo, mantuvo la misma descarga y carga y el Easy perdió un poco, pero igual se mantuvo bien. Y bueno, es que todavía no hay obstáculos, eso lo veremos enseguida. Otra cosa interesante es que el ping se mantuvo en ambos casos. En las pruebas con Wi-Fi de 2.4 GHz las diferencias fueron mínimas porque, bueno, el Wi-Fi a 2.4 GHz aguanta mejor las distancias. Lo único que pude percatarme es que el router de Easy conservó un poco mejor los megabits de subida. Un poquito mejor, así que siguieron siendo ligeramente superiores a los del router TP-Link. Y ahora sí se viene lo bueno. Me fui al otro lado de la casa donde ya hay mucha más distancia y algunas paredes de intermedio y en ambos casos los resultados fueron desastrosos porque es Wi-Fi de 5 GHz. No aguanta tanto las distancias y los obstáculos. En ambos casos les costó conectarse y lo único que se pudo conectar evidentemente fue el router de TP-Link, pero aún así la conexión fue muy débil. Por eso no se recomienda usar Wi-Fi de 5 GHz si vas a alejarte o vas a poner paredes de intermedio. No superó los 5 megabits de bajada y los de subida ni hablar. Y por último la prueba al otro lado del departamento con Wi-Fi de 2.4 GHz. Aquí el router de TP-Link ya se pudo defender bastante bien consiguiendo un ping bajo y buena velocidad de descarga de bajada que superó los 20 megas. En cuanto al router de Easy no superó el megabit de bajada, eso es lamentable. El router de TP-Link también se mantuvo bastante decente en los megabits de subida, incluso suficiente para hacer un streaming en Twitch en 1080p. Bueno, esas 8 antenas no eran para menos, tenían que servir de algo, ¿no? Mientras el router de Easy no pudo superar los 2 megabits de subida. Tampoco es un departamento demasiado grande ni con demasiados muros, pero bueno, saquen sus conclusiones si su servicio de internet les obliga a pagar por un router como el de TP-Link y además si ustedes aprovecharán sus ventajas, que eso dependerá de cada quien. Es todo, se me cuidan, se me bañan, chao.